...hoy a las... A las 23. Y mañana después de Angel Sotero. Exactamente. Y el domingo a las 6 de la mañana también. Antes de Antoniana. Así es. Completito. Yo igual voy a meter presión para que lo repitan en la madrugada. Sí, pero me sacaron la repe de las 4 de la mañana porque tenés un noticiero. ¿Cómo es el nuevo noticiero? No, todavía no hay nada. Estamos nuevo de 4 a 5 y media. Hasta ahí. Claro, es nuevo. No, nada, de las horas novedades no voy a hablar porque si no después de acá te mandan un mail. Pero, no, nada, de las horas novedades no voy a hablar porque si no después de acá te mandan un mail. Pero... Bueno, el otro gol lo había hecho Ramón. Esperá, ¿sabés qué? Me llevaron la esponjita del... Bueno, se llevaron la esponjita una cosa de loco. Devuelvan la esponjita, viejo. Ahí está. Es cara esta. Después me la cobran. Vos sabés que una vez el muñeco Gallardo, el gran Marcelo Gallardo, una vez me agarró el micrófono en un vestuario de River y lo rompió contra la pared pegándole cantando a favor de River. Me lo quisieron cobrar. Micrófono distinto, ¿eh? Es un poco más caro. Me lo quisieron cobrar. Micrófono distinto, ¿eh?